¡TORNEOS! Sería mi alianza y mi clan Obviamente pues fui de parte de No Way Out Pues nada, ya ahorita Quedamos 2-1 en partidas oficiales De ahí es que hubo una partida que no se valió Que se repitió Entonces pues si hacen valer esa partida Sería 3-1 aquí en La Gomele Mierda, me robaron el kill Aquí ya estamos perdiendo 1-0 Yo no grabé la primera partida Pero creo que fue aquí mismo en el palacio Bueno pues acá empatamos con esta partida Que pues la vamos a ganar Y pues nada, de ahí en la última partida Yo me voy de parte de BFC Me fui de parte de BFC Y pues volvimos a ganar Entonces pues nada, la victoria se la lleva BFC Y nada, aquí estamos tratando de ganarse Casi toda la partida la pasamos dominando No recuerdo si pues ellos nos logran coger C alguna vez O creo que sí, no recuerdo bien Bueno pues ahorita estamos tratando de dominar C Bueno también en esta partida casi, casi nos dañan la partida Porque pues este, entró un bustero Igual pudimos aguantarlo al bustero Aunque casi nos, nos, nos jode la partida Porque Hero tuvo un problema y se le salió de la partida Entonces pues es eso Ya ganamos C, ya tenemos C Igual está parpadeando Igual, igual la C siempre pasa luchada así No es que tampoco este, no voy a ganar así fácilmente Siempre fue bastante difícil poder ganar esta partida Aparte que duró bastante Duró cerca de 13 minutos Sí, sí, 13 minutos Y pues nada, aquí ya tratamos de colocarnos bien en esta parte Para que no nos puedan avanzar y así ganarnos También estamos tratando de robar D También hay que decirlo Los jugadores que fueron a este versus De parte de BFC son regulares No son tampoco el team oficial Porque hay que decirlo No está Ironhide Que es esencial en BFC Tampoco no está Corona Que es otro esencial en BFC Tampoco está Spanner Tampoco está Kenma Tampoco estoy yo Bueno pues que somos regularmente Los que más juegan los versus La base de BFC Bueno pues aquí se salió Ya Hero dejó la partida Se le salió mejor dicho Más que la dejó Se le salió Entonces BFC estaría jugando prácticamente con 4 Bueno pues aquí aparece el bustero Ahí lo pueden ver El bustero está ahí Lo acabamos de matar ¡Me gané de oro! Sí, sí, sí ¿Me gané de oro? Sí, sí, dos de oro Bueno lo acabamos de matar Pero pues ya apareció el bustero Y pues se nos dificultó mucho más la partida Porque pues el bustero No nos dejaba avanzar Porque aparte que cuando él llegaba Todo el mundo lo quería matar Mata, no mata Pues ya pues Aquí me estoy tratando de escapar Ay no me deja pasar Este pues bueno Si estaríamos a poco de finalizar la partida Ya 0-4 a 40 Pues ya faltaría poco Para que termine el gameplay Bueno pues ya 1-40 Y este También era un bustero bastante no Un bustero bastante no Creo que murió más veces Creo que de las que pudo matar Y pues nada Ya se acabó la partida Entonces pues pasemos a la 5 Bueno veamos la tabla de posiciones Y de ahí pasemos a la siguiente partida Ahí está la tabla de posiciones Pues nada ya Pasemos a la siguiente partida Ahí vamos Bueno pues pasamos a la siguiente partida Que fue en Diversation Salimos del lado bueno Del lado rojo Pero pues aún así no fue suficiente Para poder ganar Ellos nos logran dominar Más rápido C Solo salimos 3 de nosotros Yo trato de dominar C Pero pues igual ellos la logran quitar Y nada Entonces por eso Ahí estoy tratando de subir C Ahí me maté a 1 Me maté a 2 Bueno pues Esperando a que lleguen Ahí ganamos C Sí ganamos C Pero igual ellos nos logran quitar C Ya nos logran quitar Creo que ya fueron Esta vez fueron Fueron con 6 Los BFC Sigue ahí creo que este Batman Sí sigue ahí Batman Pero pues Alguien salió Uno salió Porque ya está Corona ahí Pues bueno Ahí ellos ya creo que nos logran quitar C Sí 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 Nos logran quitar C Ya nos logran neutralizar C Y pues nada En esta partida Este Se discutió bastante Porque pues Tomaron Dijeron que Corona Y este Slater Campearon bastante Pues entonces Por eso se volvió a repetir la partida Entonces ya pues Bueno pues Estaría por finalizar Esta partida Que pues fue Anulada Fue este No se valió Mejor dicho Este bueno pues Aquí ya estamos 48 A 17 Pues nada Este ya estaría terminando la partida Y pues Entonces pasaríamos A la siguiente Pues creo que aquí ya salimos los 3 Y ya se acaba la partida Sí 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 Ya es 3 Respawn Ah no Uno Ya 44 A uno Ya estaría por finalizar la partida Ya estaría por Eh Salir Necesitas Necesitas más práctica Ah no Estuvo cerca Bueno pues Entonces pues pasemos A la siguiente partida Que fue la última Y pues Que esa sí fue Válida Y nada Bueno pues Estamos en la última partida Aquí yo comienzo grabando Desde que tenemos C Porque Para que no me dé lag Porque cuando grabo Me da bastante lag Entonces Para que no me dé lag Grabo desde que tenemos C Para estar más seguros Igual ya estamos Ellos comenzaron ganando Ellos tenían C primero Comenzaron ganando Pero pues Pudimos quitarle C Y nada Entonces Aquí estamos Miren como se me queda Se me pega bastante La pantalla Se me queda bastante tiempo Pegada la pantalla Bueno pues Este Tenemos C Y creo Pasamos toda la partida Así Si mal no recuerdo Pasamos toda la partida Así Igual fue bastante difícil Ganar Ahorita tenemos El marcador En contra de nosotros 77 a 91 Pero pues Logramos Remontar eso Y ganar Bueno pues Este Aquí yo ya comienzo A salir desde D Porque alguien Ahí está Ahí está Se nos quiere escapar Bueno pues Ahí creo que lo mata Hero Lo mata Y bueno Están ahí por tomarse Está uno Que quiere tomarse Bueno pues Aquí yo ya comienzo A partir de ahora Yo comienzo a salir en D Porque pues Comienzo a hacer Esa función Función Y acá mate a dos Ahí a A Diplo Y a Dark Y a salves Bueno pues Nada Rosy es una de las Que más ha jugado Versus También Este Ella Cuando yo llegué A jugar Todito los versus Ella Donde yo jugaba Ella también estaba Entonces Jugaba bastantes Versus También Ella Bueno pues Nada Entonces Pues Por eso Bueno Este Ya otra vez Casi nos quitan C Otra vez Pero pues La logramos Retener bastante Está bastante pareja La partida Vamos 33 a 22 Igual Este Pudimos remontar Muy bien Pero pues Igual está bastante pareja Bueno ya 28 a 18 Ya Ya es más difícil Y pues Bueno Solo que ahorita Nos quiten C Podrían ganar Si nos quitan C Nos podrían ganar Bueno pues Estaría a poco De finalizar Ya la partida Ya 22 A 6 Ya Este Pues A favor De BFC Ya estaría Finalizando la partida Y pues Con esto Este BFC Estaría ganando Este versus Oficial Que fue Por un torneo Entonces Pues Nada Sería en global 2 2 1 Si contamos la partida Que no se valió 3 1 En total Bueno pues Ahí ya estamos 17 a 0 1 Y pues Con esto Estaría finalizando La partida Ya finalizó Ganó BFC Y pues Nada Jugué 2 partidas 3 partidas A favor De No Way Out Y Una partida A favor De BFC Pues Nada Pues Con esto Estaría finalizando El gameplay Y pues Nada Este Ya sabes Le mando un gran saludo A toda la gente De BFC Y a toda la gente De No Way Out Y pues Nada Ya sabes Dale like Si te gustó El video Suscribete Si quieres ver Más videos Como este Y pues Con cualquier comentario Será bienvenido Chao Gracias por ver mi video Si te gustó Le puedes dar like Aquí abajo A la derecha Y si quieres ver Más videos Como este Le puedes dar Aquí abajo Suscribir También Si no te gustó El video Puedes dejarme Un comentario Acá abajo Y así Ayudarme A mejorar También Aquí a la derecha Podrás darle click Y visitar Mi página De Facebook Acá a la izquierda Podrás ver El canal recomendado De hoy Y pegarte una visita A ver si te gusta Aquí arriba A la derecha Podrás ver El video Más visto De mi canal Y aquí arriba A la izquierda Podrás ver El video Anterior Por si te lo perdiste Pues nada Eso sería todo Gracias por ver mi video Chao